LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta La reforma constitucional en el Congreso de la República parece estar atrasada, desacelerada o engavetada ya que los diputados no han tenido el mismo entusiasmo que mostraban en meses anteriores cuando se habla de este proyecto de modificación de la Carta Magna Ese es el tema de la noche, participe con la etiqueta SF, Reforma Olvidada A continuación una nota del escenario en el organismo legislativo El Congreso de la República tiene una cita cada miércoles para debatir el paquete de reformas constitucionales Las modificaciones traerían cambios al sector justicia donde se tiene previsto modificar procesos de elección y fortalecer la carrera judicial A inicios de este año la reforma se topó contra un muro de polarización por el pluralismo jurídico tema que luego quedó de lado para dar impulso al paquete de reformas Nada de eso sucedió hasta el momento Los congresistas no se muestran entusiasmados por la aprobación de las reformas y en su lugar han presentado iniciativas que buscan preservar privilegios y favorecer el ambiente de impunidad Las bancadas mayoritarias en este momento se encuentran enfrascadas en buscar preservar sus posiciones luego de que el Tribunal Supremo Electoral advirtiera de una posible cancelación de esas agrupaciones políticas Los congresistas juegan a los tiempos de aprobación La falta de quórum es una estrategia parlamentaria que ha sido utilizada por los diputados mientras la ciudadanía parece no apropiarse del discurso de cambio Bienvenidos a Sin Filtro SF Reforma Olvidada ¿Qué sucede en el Congreso de la República? En donde el proyecto de reformas constitucionales para el sector justicia parece estar durmiendo el sueño de los justos Ya no hay tanta discusión alrededor de este paquete de reformas Los diputados tampoco han mostrado mucho entusiasmo por continuar con la aprobación Está cayendo en un letargo este intento de reformar el sector justicia De eso hablaremos esta noche Puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Reforma Olvidada Damos la bienvenida a nuestros analistas Alejandra Morales y Filip Chicola Muy buenas noches Buenas noches Bueno, comencemos con un, digamos, un contexto del escenario actual del Congreso de la República ¿Cómo están las fuerzas ahora en el Congreso? ¿Hay preocupación? ¿Hay prioridad por atender el tema de la reforma constitucional? ¿O son otros temas los que ocupan la mente de los señores diputados? Alejandra Creo que lo que es importante tomar en consideración aquí Es la comparación que podemos hacer entre el Congreso de la República de 2016 Y el nuevo Congreso que vemos en 2017 En 2017 experimentamos una reconfiguración de fuerzas a lo interno del legislativo Pues la Unidad Nacional de la Esperanza pierde la presidencia Con la salida de Mario Taracena Y FCN Nación va adoptando una posición pues mucho más cómoda dentro del legislativo En la cual logra incluso pues colocar a la Junta Directiva con diputados que poseen cierta afinidad con el partido O al menos así se vislumbraba al inicio de este año El Ejecutivo empieza a mantener quizás una comunicación un poco más estable podríamos decir O más directa con su bancada dentro del legislativo Ya no vemos ese divorcio que habíamos podido observar durante 2016 En el cual la bancada oficial pues absolutamente se desligaba de las decisiones del presidente Ahora vemos una bancada que trabaja un poco más de la mano los proyectos que tiene el Ejecutivo también Y los presenta dentro del hemiciclo Sin embargo con el tema de las reformas constitucionales es importante recordar Vemos como desde diciembre del año pasado o mejor dicho finales de noviembre Cuando no se logra la aprobación de ninguno de los artículos en lo que fue la última sesión presidida por Mario Taracena Empieza, las reformas empiezan a sufrir podríamos decir una desaceleración en el ritmo con el cual se estaban llevando Muchos hablan de volverlas a consultar o volverlas a socializar Ya se habla mucho de cómo se deben de negociar estas reformas De qué artículos debieron haber quedado fuera De si es prudente o no seguirlas negociando al interno del Congreso de la República Y esto necesariamente afecta todo este ejercicio de reforma constitucional Vemos como se ven también fuertemente afectadas por un tema en particular Que fue el tema de la justicia indígena Lo cual vino prácticamente a parcializar absolutamente el debate A generar posturas demasiado radicales Y no permitió que se avanzara a conocer otros temas Que son los que hoy quedan pendientes una vez más Yo creo que por parte del Congreso de la República En este momento no hay una intención clara por seguir avanzando con el tema de las reformas constitucionales Caso distinto, esta es mi consideración Hubiera sido si Mario Taracena siguiera presidiendo el Congreso Pues creo que las reformas constitucionales es una medalla que Mario Taracena se quería llevar Y que no lo pudo hacer Y el día de hoy las vemos abandonadas dentro del Legislativo Cuando mencionamos que a finales del año pasado, inicios de este El debate se centró en el tema del pluralismo jurídico Cuando se mencionaba las reformas constitucionales Bueno, finalmente ese tema fue dejado de lado por el momento Pero pareciera que no se aceleró el camino de la aprobación Que era lo que esperaban muchos del tema o de los temas restantes ¿Qué pasó con el proyecto de reforma? Es que recordemos una cosa El título de la iniciativa 5179 es Reforma Constitucional para el Fortalecimiento del Sector Justicia Y si analizamos los elementos torales de la propuesta de reforma constitucional Básicamente introduce o hace unos cambios importantes Suprime comisiones de postulación Y establece un sistema de carrera judicial Revisa la forma de integración y elección de corte de constitucionalidad De ministerio público, digase fiscal general Y obviamente también el modelo de elección de cortes de reforma de justicia Establece un sistema que le garantiza mayor independencia a los jueces En el sentido de que ya cada cinco años no tienen que ir a tocar la puerta al Congreso Para que lo reelijan como magistrado de apelaciones o de corte suprema En fin, es una reforma que tiene como objetivo blindar o hacer más independiente la justicia Lo que pasa es que dentro de ese paquete se introduce el tema del reconocimiento del derecho indígena Lo cual, a ver, aquí hay que hacer una distinción Cuando hablábamos de la primera lista de propuestas son propuestas de reforma orgánica ¿Por qué orgánica? Porque se están modificando organismos de Estado La propuesta de reconocimiento del derecho indígena Es una reforma que cabe dentro de lo que se conoce como una propuesta dogmática ¿Por qué? Porque entra a definir una regla de juego del funcionamiento del Estado de Guatemala O sea, parece una distinción muy puntual Pero las primeras listas de reformas me vienen a decir No, que ya no elija fulano, que elija sutano, que la fórmula sea esta Es decir, entra a revisar ingeniería de organismos de Estado El tema indígena sí revisa un tema de reglas del juego de balances de poderes en la sociedad Entonces, ¿qué ocurre? Por definición, los temas dogmáticos tienden a generar más debate y más polarización que los temas orgánicos Entonces, la introducción del tema indígena polariza a la sociedad Y genera esa percepción de esos anticuerpos de Yo estoy en contra o a favor de la reforma constitucional Como si fuera un partido de rojos y cremas Y en medio de eso había muy pocos actores que decían Mira, yo como cuestiono la propuesta A, pero estoy a favor de todo lo demás O yo estoy a favor de toda la propuesta, pero tengo algunas observaciones puntuales de forma Es decir, esas posiciones intermedios quedaron anuladas Entonces, ¿qué pasaba? La expectativa era que quitando el tema del pluralismo jurídico Quitando la brasa caliente La brasa caliente o el vector de polarización El resto de temas debieran haber tenido un escenario más favorable Y esa era, incluso era la percepción que yo tenía Porque yo no he escuchado absolutamente a nadie Defender el sistema de comisiones de postulación Yo no he escuchado absolutamente a nadie Defender el actual modelo de integración de la Corte de Constitucionalidad Es decir, son temas en donde hay un consenso casi generalizado De que hay que cambiarlo Está mal y que hay que poner otra cosa diferente Pero el hecho de que estos temas Que están aparentemente consensuados por la mayoría de los actores políticos No estén avanzando en el Congreso Eso te manda un mensaje Es un reflejo de que hay algo más profundo Y que es algo que se está cocinando en el Congreso de la República De por qué la oposición y los anticuerpos que avance esta reforma A ver, si hay un consenso de necesidad de cambio De diferentes procesos de selección Que hay un consenso para fortalecer o crear un sistema de carrera judicial ¿Por qué el Congreso de la República pareciera no compartir ese consenso y ese entusiasmo Por el resto del proyecto? Estamos, seamos mal pensados ¿Están los diputados alineados a la soberana impunidad o un tema más oscuro? Yo creo que hay que recordar en este sentido algo muy importante Y es que los diputados del Congreso de la República Desde el primer momento, al menos el político tradicional No se mostró favorable a la implementación de estas reformas constitucionales Al inicio, y me atrevería a decir, incluso después de la crisis que atravesamos Durante 2015, aún existían suficientes incrédulos Pues que no tenían fe en que una reforma constitucional Podría mejorar no solo el funcionamiento del sistema de justicia Sino el resto de instituciones guatemaltecas En el sentido que va creando esa certeza jurídica Que es lo que tanto le hace falta a nuestro país Sin embargo, yo me atrevo a decir en este sentido Que como guatemaltecos nos hemos tomado la libertad De dejar olvidado el tema de las reformas constitucionales también Y hemos dejado de exigirle a los diputados que lo atiendan El mensaje que enviamos, creo, como ciudadanía No es positivo Porque le pusimos mucha atención al tema de reforma constitucional Cuando había un tema que necesariamente estaba fragmentando a la sociedad Y que no es el más importante que sea incluido dentro de esa reforma Porque como ya lo destacaba Philip Hay temas que son verdaderamente trascendentales Para fortalecer el órgano de justicia en Guatemala No obstante, esto viene de la mano Y que creo que aquí es donde está la clave De por qué los diputados de hoy en día no están actuando como esperamos Y no están actuando para fortalecer la justicia Y combatir la corrupción Que era un sentimiento que todos compartimos durante un buen tiempo Creo que no estamos tomando en consideración Que de la mano de toda esta reforma institucional Que podamos llevar a cabo en Guatemala Tiene que ir una reforma de la clase política también ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy? Yo no digo que sea malo Porque yo creo mucho en el fortalecimiento de las instituciones Y estoy 100% segura que son la clave Para llevar a este país a un lugar mejor Sin embargo, le estamos dejando de apostar A cómo vamos a fortalecer y a mejorar esa clase política Que sigue estando repleta de políticos tradicionales Y que pasa por fortalecer a los partidos políticos también Y ahí viene otra reforma olvidada Que podría ayudar mucho a mejorar este tema Y es la reforma a la ley electoral y a partidos políticos En ese tema de la reforma a la ley electoral Algunos consideran que es conveniente Implementar, abordar el tema de la ley electoral Para llevar nuevos cuadros al Congreso de la República Porque se cree que Gato Viejo tiene mañas Y no va a querer aprobar algo que sustancialmente Puede cambiar y mejorar el sistema de justicia Hay que entonces implementar una reforma a la ley electoral Elegir nuevas voces Y luego abordar el tema de una reforma constitucional Con esos nuevos cuadros Lo que pasa es que es un debate del huevo la gallina Que va primero Porque recordemos también Si estamos viendo tal nivel de oposición A una reforma al sector justicia Que supuestamente tiene consensos Y que es un interés derivado ¿Por qué les digo que es un interés derivado? No es un interés de primer grado Porque yo diputado Mi interés directo como diputado es Que yo me pueda reelegir Y que el sistema se mantenga relativamente intacto Entonces temas como por ejemplo El funcionamiento interno del Congreso La ley electoral y de partidos políticos Son intereses directos de los parlamentarios El tema de la justicia Es un interés de segundo grado O un interés derivado ¿Por qué? Porque ya hay los diputados que dicen A ver Si cambian estas reglas del juego Yo pierdo espacios de incidencia O la justicia va a ser más independiente Entonces puede ser que algún día me llegue Es decir Ya están hilando un poquito más filo O si soy un diputado honesto Tengo la certeza de que un juez independiente Nunca va a perseguirme por un filo político Por alguna causa espurio Pero si se dan cuenta Ya es como les digo Es un interés de segundo grado Porque ya no está relacionado Con mi círculo directo de actuación Si estamos viendo este nivel de oposición A un interés derivado En donde hay un consenso casi generalizado Con los temas sustantivos Que quedaron en la reforma Y esto no está pasando Imagínense ¿Qué pasaría? Si el Congreso toca la ley electoral Que la ley electoral Ahí sí estamos hablando del interés directo Y es la rama sobre la cual están parados los diputados O sea, ningún diputado En su sano juicio Va a decir Ah, no Eso de yo no voy a reformar la ley electoral Porque ellos saben Que cambiando las reglas del juego electoral Muy probablemente En la siguiente elección No van a hacer relé Nadie se va a querer disparar al pie Exacto Entonces por eso les digo Ahí es donde Entramos en ese círculo vicioso Del huevo o la gallina Porque necesitamos Que los diputados Cambien la ley electoral Para tener mejores diputados Que hagan el resto de cambios Pero como los actuales diputados Van a querer cambiar la ley electoral Se atenta contra sus intereses Entonces Donde rompemos el círculo Es la primera gran pregunta Bueno, vamos a la primera pausa De la noche La etiqueta es SF Reforma olvidada Realmente Se quedó aparcada De esta modificación Constitucional En el Congreso de la República De eso hablaremos Y profundizaremos Al regresar del corte ¡Gracias!